Hola que tal amigos, bienvenidos a este el canal Rifero, lugar en donde podrán encontrar reseñas de discos metal, de rock y también algún comentario de cualquier otro tema que a mi me sea afín. En esta ocasión vengo a hablar y a reseñar lo más nuevo de una banda que se ha ido ganando de a poco muchos fans y el reconocimiento de mucha gente debido a los trabajos que han necesitado que son de muy buena calidad. Me refiero a la banda australiana Vileicor o Velacor como a muchos lo conocen. Vileicor es una banda de australes de Melbourne que practican un death metal melódico muy bueno con un sello bien propio, bien particular que bebe mucho de la cena de Gotemburgo pero ellos le dan a este estilo un toquecito bien especial y particular con mucha melodía, con muchas partes instrumentales, con una ambientación muy propia. Y de a poco se han ido ganando una gran legión de fans. Yo los conocí con su segundo disco, el Stones Reach, que me pareció muy bueno, sobre todo también la portada. Me llamó la atención su estilo de hacer este death metal melódico. Y bueno, con el segundo disco, Off Bridge and Bone, me pareció que fue un excelente trabajo. Y siempre lo estuve muy presente como una banda dentro del death metal muy particular, como que venía a retomar toda esa esencia del death metal melódico de la cena de Gotemburgo que se había perdido tal vez durante los años. Y Vileicor fue una de aquellas bandas que impulsó como ese renacer del death metal melódico. El siguiente disco fue Bezels, del año 2016, que yo ahí no le presté mayor atención, incluso lo vine a escuchar mucho después y les perdí un poco la pista a Vileicor. Y este año 2021 editan Coherence, su más reciente trabajo, así que una muy buena ocasión para escucharlo y ver de qué se trata este nuevo material y esta nueva propuesta de Vileicor. En cuanto al disco en sí, se compone de ocho canciones y con una duración de una hora. Es un disco largo que está editado por el sello Napalm Records. Lo primero que nos llama la atención es la portada, una portada bien minimalista, una especie de una cosa abstracta. Se podría tomar como la parte de una corteza de un árbol o simplemente una pintura ahí, como derritiéndose algo, no sé, uno le puede dar la interpretación que quiera. En cuanto a la música propiamente tal, ¿qué podemos encontrar en este nuevo trabajo de Vileicor? Si tú has escuchado los discos anteriores, creo que una sorpresa mayor nos vamos a encontrar. Van a estar todos los elementos característicos de Vileicor. Con ese death metal melódico con mucha melodía, sobre todo en su riff, con ambientaciones que te van dando esa cosa hipnótica que te va cautivando. Mucha instrumentación también para darle una riqueza a su parte ambiental. Y también muchos pasajes que se van a ir un poco mal, que es el lado progresivo. Sin ser netamente progresivo como tal, como definición, tiene mucho de un aire progresivo. Y tal vez eso es lo que lo diferencia de sus primeros discos. Ya en el trabajo anterior veníamos notando esta tendencia y Akea creo que se aceptó un poquito más. Pero repito, sin ser un disco netamente de death metal progresivo como tal. Pero tiene mucho de su aire. Hay mucha ambientación, muchos cambios de ritmo entre melodías que son agresivas, propias del death metal melódico. Comparte mucho más instrumentales y ambientaciones que por parte de los teclados, que lo van enriqueciendo mucho. El disco parte con Locus, que es un tema de 10 minutos 49, un tema muy largo. Que tampoco va, se va tornando como un increscendo con la intro. Hasta desarrollarse en esta especie de death metal melódico muy bueno. Muy buenos riffs, muy buena melodía, una voz gutural característica ya del grupo buena. Una batería que va haciendo presencia cada minuto. El bajo también está presente. Y la ambientación de teclado le va dando toda esta cosa enriquecedora que posee la banda. Me parece un muy buen tema que tiene muchos cambios de ritmo. Que eso le va dando este dinamismo a las canciones que son propias de B.L.C. Una muy buena canción para iniciar el trabajo, parte muy rápida, muy acelerada. Y con otras que van marcando el paso, un poquito más lenta y con mucha melodía. Con el segundo tema de Dispersion, son 1 minuto 53, que es un tema netamente instrumental. Que es muy tétrico, muy oscuro. Que te va dando una cosa inquietante para lo que viene, que es Foothold. Son 7 minutos 19, también me parece una muy buena canción. En donde tal vez no encontramos un inicio tan rápido como en Locus. Su parte inicial. Pero sí va marcando el paso. Tiene parte mucho bien acelerada. Después otras que van marcando el paso como si fuese una marcha. Encontramos esta cosa muy de la escena de Gotemburgo. Pero también con mucha melodía y mucha instrumentación. Eso es lo que caracteriza a B.L.C. Y que también, por ejemplo, se hace parte de bandas como Insomnium. Que poseen mucha melodía, mucha parte instrumental. Le van dando a sus discos una ambientación muy enriquecedora. Que tal vez no atrape a cualquier persona. Cualquier persona oyente del death metal melódico. Pero sí, creo que la van dotando de una cosa bien como mística. Una cosa hipnótica que te va cautivando. Con Balance son 9 minutos 10 también. Una canción que despliega todo ese death metal melódico, ambiental, instrumental. Que me parece muy bueno. Me gustan estos cambios de ritmo que tiene la banda. No se hacen canciones repetitivas. Y dentro de esta instrumentación que le van dando, esta ambientación bien propia. Dotarlos con estos cambios de ritmo más acelerados, un poco más lentos. Aquí lo que me llama la atención es que las canciones no se ven forzadas. Por ejemplo, en otras canciones que son mucho más cortas en duración. Voy a notar de repente que quieren meter muchas cosas en 3, 4 minutos. Y a veces se siente un poquito forzada. Aquí no. Belaycore se toma el tiempo para ir desarrollando su música. Para ir desarrollando las canciones. Para ir desarrollando toda esta idea que tienen de transmitir emociones, sensaciones, agresividad, melodía. Y se toman su tiempo. No es nada forzado. Cuando tienen que bajar las velocidades lo hacen. Y a veces van con esta cosa de ir metiendo la agresividad. Pero de a poco se toman su tiempo. Se toman el espacio suficiente para que haya un desarrollo. Y eso también se agradece. Se agradece. Alguna gente también, insisto, le podrá gustar más que otra. Pero yo siento que Belaycore lo hace de muy buena forma. Tal vez algunas canciones resulten más que otras en este intento. Pero me gusta su propuesta. Esto de no ir apresurado. Y por eso sus discos también tienen cierta duración. Porque las cosas se notan que no las hacen a la rápida. Con Sweep of Days, el tema 5. Son 5 minutos 17. Es una canción netamente instrumental. En la cual parte más o menos lenta. Con guitarra acústica. Cosas más melódicas. Después se va tornando un poquito más agresiva. Aquí me recuerda mucho las canciones instrumentales que tenía In Flames. En sus discos pasados. Como en el Jester Rale. Que son canciones instrumentales. Que poseen melodía. Y poseen potencia a la vez. Pero son muy disfrutables. Con Hayden Window. 8 minutos 24. Una canción buena también. Correcta. Dentro de lo que ya veníamos escuchando. De Belaycore en este disco. En donde nos vuelve a repasar toda esa maestría del death metal melódico. Con partes lentes instrumentales. Con mucha progresión en sus canciones. Que le queda muy bien. Con Indelible. La canción 7. Son 4 minutos 59. Es otro tema instrumental. Que aquí se hace mucho más presente. Demostrar un poquito más lo que son las guitarras. Pero sin llegar a cosas muy agresivas. Aquí yo siento que tal vez este tema está un poquito de más. Porque ya por ejemplo teníamos The Dispersion. Una canción de 1 minuto 53. Que era como una cosa ambiental bien tétrica. Después con Sweep of Days. Son 5 minutos 17. Una canción de instrumentales que me parece muy buena. Pero con Indelible me suena como un poquito como que está de más. O tal vez fue muy larga. Son casi 5 minutos. En donde ya mucha instrumentación. Siento que está un poquito de más. O tal vez hubiese sido algo mucho más corto. Como en The Dispersion. Para darle el pie a lo que viene después. De mi parte me hubiese parecido un poquito más acertado. Y ya el tema 8 para cerrar el disco. Much More Was Lost. Son 12 minutos 11. Es la canción más larga de este trabajo. Y me parece un muy muy buen tema. Que resume toda esta propuesta que tiene Bill Ackler. Lo que nos quiere presentar este trabajo. Con estas progresiones que se toman en su tiempo. Para irse desarrollando poco a poco. Con estos cambios de ritmo. Con cosas más intrigantes. Melódica. Mucha instrumentación. Con partes que son mucho más agresivas. Mucho más galopantes. Propias del death metal melódico. Agresividad. En donde se muestra un mayor desarrollo. De lo que es la batería. Con estos riffs. Que son melódicos también. Pero de muy buena factura. Me parece una canción. Muy 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 buena. Muy bien desarrollada. Y que prácticamente un resumen. De lo que veníamos escuchando. De este trabajo. Con eso cerramos el disco. Y mis impresiones finales son que es un muy buen disco. Muy correcto. Disfrutable. Pero disfrutable. Para la gente que gusta de este tipo de death metal melódico. Como insisto. No es para todo tipo de gente. Hay gente que tal vez les pueda aburrir. Mucha melodía. Mucha ambientación. Mucha cosa instrumental. Pero si tú eres de los que te gusta este tipo de propuestas. Y que te gusta escucharlo. De repente con la luz apagada. Sentado en el sillón. Disfrutando de estas melodías. Te pueden llevar en un viaje. Que es muy muy bueno y placentero. En donde vas a tener brutalidad. Agresividad. Parte muy melódica. Parte hipnótica. Que te transportan con esta cosa de la ambientación. La instrumentación. Y que va a ser totalmente disfrutable. Como digo. Tal vez. El indelible. Me parece que. Este es un poquito de más. O muy largo. Pero puede ser una apreciación. Netamente personal. En lo demás. Me parece un muy buen trabajo. Correcto. Bien producido. Con este toque que le da Billie Eichel. Como un death metal. Muy fino. Muy elegante. Esa podría ser la palabra. Para resumirlo. Y tal vez. Claro. Se nota un poquito menos. La presencia de. De ese death metal. Melódico más directo. O más agresivo. Por llamarlo así. De sus primeros. Tres discos. Pero. Estas progresiones. Estas ambientaciones. Que le están dando a su música. Me parece. Que van por un muy buen camino. Por lo menos para mí. Yo lo encuentro totalmente disfrutables. Así que. A mí me parece. Un muy buen trabajo. Totalmente. Recomendable. Y muy destacado. Dentro de lo que va este año 2021. De seguro va a estar. Dentro de los rankings. O de lo. De lo más destacado. De este año. En cuanto a lo que es. Metal. En general. Así que. Se lo dejo. Recomendado totalmente. Escúchelo. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Si no conoces Billie Eichel. Es una buena oportunidad. Para que conozca a la banda. Y te adentro en su música. Y en su propuesta. Que me parece que es. Muy. Muy buena. Pero también. Tienes que estar dispuesto. A escuchar estos discos. Que son. De progresiones. Un poco más. Amplia. No son tan directos. Y que la música. Te va cautivando. De a poco. Tienes que adentrarte. En su sonido. En su propuesta. Para que te llegue. Te llegue su propuesta. De buena forma. Así que. Totalmente recomendado. A este disco. Escúchelo. Y ustedes también. Pueden ser. Sacar sus propias conclusiones. Ustedes son los principales críticos. Y me pueden dejar. En los comentarios. De abajo. Que tal les pareció. Este nuevo trabajo. De Billie Eichel. Llamado. Corez. Así que bueno. Hasta acá. La receta del día de hoy. Y nos vemos. En un próximo video. Chao.